Bienvenidos a los cursos de formación de usuarios en línea, un servicio brindado por la Biblioteca Padre Florentino y de Oate. En este video vamos a desarrollar la primera parte del recurso llamado RefWorks, mediante los siguientes contenidos. Acceso dentro y fuera del campus. Interfaz de RefWorks. Ingresar referencias por exportación directa. Comencemos. Como punto de partida, tal como lo hacemos con cualquiera de los recursos electrónicos de la biblioteca, es llegar al sitio web de la misma. Y a partir de esta, dar clic en e-recursos para que nos dirija al sitio web donde están alojados todos los recursos electrónicos. Ahora bien, para llegar a donde está RefWorks, basta solamente bajar un poquito en la página de los recursos electrónicos para que encontremos el vínculo donde está el recurso llamado RefWorks. Hay algo muy importante y que me gustaría que tengan siempre presente. RefWorks realmente no lo podemos catalogar como una base de datos, ni como un libro electrónico, mucho menos como una revista electrónica. Porque RefWorks es más que todo una herramienta virtual que nos va a permitir generar bibliografías en diferentes formatos utilizados a nivel internacional. Llámese el formato APA, el MLA, Harvard, etc. Entonces, es por eso que ustedes van a ver que RefWorks no está ubicado dentro de ninguna de estas categorías. Paso siguiente, también me gustaría aclararles que para acceder a RefWorks desde sus casas, no hay necesidad que hagan el proceso de autenticación como lo solemos hacer con los otros recursos. Porque el proceso de autenticación de RefWorks es un proceso propiamente del mismo recurso. Vamos a ver esto. Vamos a dar clic en el recurso que vamos a utilizar, llamado RefWorks. Y vamos a llegar a su pantalla de inicio. Y acá, lo primero que nos pide es un código de grupo. Pues bien, el código de grupo es un código que genera el sistema RefWorks cuando nosotros hacemos o creamos nuestra cuenta personalizada. Es decir, de que RefWorks identifica de qué universidad o de qué institución somos para generarnos un código de grupo. De tal forma que cuando accedamos desde nuestras casas, lo primero que nos va a pedir es ese código. Ahora bien, ¿cómo lo vamos a generar? Muy fácil. Para generar el código de grupo, al igual que la cuenta, tenemos que darle clic acá. Registrarse y crear una nueva cuenta. En mi caso, como yo estoy fuera del campo universitario, me saca un formulario distinto al que les tendría que salir a ustedes cuando hagan su cuenta. ¿Por qué? Porque la recomendación, esto es algo muy importante, es que tienen que hacer su cuenta de RefWorks dentro del campus de la universidad. Para que el código que les genere sea el código correspondiente a la UCA. Cuando ustedes hayan hecho esta cuenta dentro del campus de la universidad, les va a enviar un mail a su correo electrónico similar a este. En el cual les va a decir sus datos para acceder a RefWorks y aquí en el bloque de texto les va a decir lo siguiente. Su código de grupo es este. Entonces, este es el código que genera por ser nosotros usuarios de la UCA. En este caso, cuando yo quiero acceder a RefWorks, solamente pego ese código de grupo, doy clic en acceder y ahora sí. Incluso ustedes se fijan que aquí ya me ha reconocido, aunque estoy fuera de la universidad, como un usuario de la UCA, José Simeón Cañas. Ahora, yo ingreso los datos de mi cuenta, mi usuario y mi compañía. Doy clic en acceder o enter y listo. He ingresado a mi cuenta personal en RefWorks. Recapitulando, para crear la cuenta, tienen que hacerlo dentro del campus de la universidad para que les genere el correspondiente código de grupo, que es el que les va a servir para acceder a su cuenta desde fuera del campus de la universidad. Muy simple. Ahora bien, ¿cómo sé yo que estoy dentro de mi cuenta? Fácil. Lo primero es identificar que sale el nombre de la institución a la que pertenecemos, en este caso el nombre de la UCA, y un poquito más abajo aparece nuestro nombre completo, que son los datos que ingresamos cuando creamos nuestra cuenta. Ahora bien, hay algo muy importante de RefWorks, y es que es una herramienta que nos permite hacer las diferentes tareas, ya sea desde los botones que aparecen aquí en la primera pantalla, o también podemos hacer esas tareas a partir de la barra derecha que sale acá, ya sea para, por ejemplo, hacer carpetas, o buscar, o exportar registros, que ya vamos a ver que son todas esas cuestiones. Y por si fuera poco, si no queremos hacer uso de estos botones o del menú de la derecha, podemos hacer las tareas mediante el menú que se encuentra en la parte de arriba. Ahora bien, para entender qué es RefWorks, es importante retomar el punto de que cuando nosotros estamos haciendo una investigación o una tarea en la cual nosotros hemos utilizado información de otras fuentes de información, valga la redundancia, por ejemplo, si para investigar un tema yo utilicé un libro, o una revista, o un artículo, o un periódico, o un sitio web, etc., etc., yo necesariamente tengo que citar la fuente de la que yo he sacado la información, porque esto es una medida también de qué tan veraz o de qué tan confiable es lo que yo estoy desarrollando en mi trabajo. Pues bien, en este caso RefWorks lo que hace es almacenar los registros de cada una de las fuentes que yo voy utilizando a lo largo de mi investigación, para posteriormente con esos registros poder elaborar bibliografías en diferentes formatos. Vamos a verlo desde el punto de vista práctico y vamos a acceder, por ejemplo, a lo que es EBSCO. Ustedes ya saben cómo acceder a EBSCO, cómo hacer una búsqueda, y, por ejemplo, yo aquí he hecho una búsqueda con el término business. Supongamos que para mi investigación yo utilicé el primero de los resultados que me aparecen. Por lo tanto, como yo lo utilicé para fundamentar algún punto de mi investigación, yo tengo que citarlo. Pues bien, ustedes ya saben que EBSCO de por sí atrae una herramienta para citar, pero en este caso vamos a utilizar lo que es RefWorks. Y lo que vamos a hacer en este caso particular de EBSCO es darle clic en exportar y en este caso me aparece una serie de opciones en la cual yo voy a elegir la que dice almacenar en RefWorks mediante direct export. Selecciono esa opción, le doy clic en guardar, y lo que hace es que RefWorks jala automáticamente esa referencia que yo he utilizado. En este caso me aparece una ventana donde me dice que la importación ha sido completa. Y si yo quiero ver ese registro, doy clic donde dice ver la última, ver la carpeta última importación. Bueno, efectivamente, aquí yo tengo el registro del artículo que utilicé de la base de datos EBSCO. Como ustedes pueden darse cuenta, lo separo por autores, por título, la fuente, con año, número de páginas, editorial, etc. Y listo. Ahora bien, eso es en el caso de EBSCO. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo utilicé un material de la base de datos E-Libro? Nosotros ya también sabemos cómo utilizar el libro, cómo hacer búsquedas en el libro, y en este caso yo hice una búsqueda utilizando el mismo término, Business. Y acá está la serie de resultados. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo para mi investigación también utilicé el primero de los resultados? Y yo, por obligatoriedad, perdón, por ser una cuestión de uso ético de la información, yo tengo que citarlo. Entonces, yo lo voy a hacer utilizando Redworks. Muy fácil. En la parte de abajo de los resultados, se darán cuenta que hay una serie de seis botones, y uno de ellos se llama Redworks. Cuando le damos clic acá, lo que va a pasar es que Redworks jala automáticamente esa referencia, tal como lo hizo con EBSCO. En este caso, le vamos a dar clic en ver la última importación, y efectivamente, aquí está la referencia del libro que yo utilicé, de la base de datos E-Libro. Como ustedes se nota, la exportación directa depende mucho del recurso del que estemos jalando la importación. Ya vimos que para EBSCO tiene la opción exportar, y luego seleccionar dentro de las diferentes opciones, mientras que en la base de datos E-Libro, es un poquito más, o por decirlo así, menos complicado. Casi que está, no está tan escondido. Entonces, ¿de qué va a depender? Del recurso propio. Puede que haya bases de datos que nosotros utilicemos, que no van a tener la opción de exportar los registros a Redworks. Por lo tanto, es muy importante llegar a conocer los recursos, de tal forma que sepamos si podemos o no exportar registros hacia Redworks. En este caso, ya vimos cómo hace Redworks para exportar o importar estos registros, y a dónde los va almacenando. Para ver, por ejemplo, todas las importaciones o todos los registros que tenemos, podemos dar clic en, ya sea en el lado derecho donde dice Última importación, que por lo general solo va a salir la última importación que se vaya haciendo, o en el menú llamado Referencias, perdón, en el menú llamado Ver, damos clic en Todas las Referencias, y aquí nos van a ir saliendo todas y cada una de las importaciones que vayamos haciendo desde las bases de datos. En este video, los temas que íbamos a desarrollar eran solamente estos, por lo tanto, si tienen preguntas, por favor, usen el foro, o escriban al correo de la persona encargada del desarrollo del curso, y con gusto podemos aclarar sus dudas. Hasta la próxima.